Hola chicos, hoy estaremos hablando de Simpli Good Foods, sede central de Simpli, Colorado. Código de Simpli, SMPL. Precio de inversión de SMPL es ahora de 30.43 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Simpli. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.